La nueva canción de Karol G con Shakira, Te Quedó Grande, ha dado de qué hablar alrededor del mundo. No solo por la colaboración entre las dos colombianas, sino porque ahora se habla de que Clara Chiamarty está furiosa y a punto de separarse de Yara Piqué, ya que la colombiana destapó algunos secretos en la letra de TQG. Ayer por la noche, Karol G lanzó su nuevo disco titulado Mañana Será Bonito, el cual contiene 17 canciones donde varios de los temas son colaboraciones con varios artistas como Bad Yael, Sech, Carla Morrison, entre otros. Sin embargo, el que más sobresalió fue el dueto que tuvo con Shakira en la producción de TQG, el cual le ha dado la vuelta al mundo, no solo por el video, sino también por el contenido de la letra. A raíz del comunicado de separación entre Yara Piqué y Shakira han salido a relucir varias teorías sobre el motivo de la ruptura entre ambos famosos, donde sobresale una posible infidelidad por parte del dueño de Cosmos a la colombiana con su actual pareja Clara Chiamarty, situación que dio mucho de qué hablar, ya que al parecer la barranquillera no se había percatado de dicho suceso, por que a partir de ahí comenzó a lanzar canciones con indirectas al exjugador del Barcelona, entre ellas y la más reciente TQG junto a Karol G. Shakira no solo ha decidido humillar a Yara Piqué a través de la letra de TQG, sino que también ha revelado algunos secretos que han dejado a muchos boquiabiertos, entre ellos a Clara Chiamarty, quien al parecer está furiosa y a punto de separarse del dueño de Cosmos, pues la colombiana ha recalcado con la frase, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias, que el exjugador de fútbol aún sigue al pendiente de cada movimiento de la madre de sus hijos, situación que muy probablemente no estaba enterada la joven de 23 años, hasta el momento ni Yara Piqué ni Clara Chiamarty han hablado al respecto, pero mucho se habla en los medios internacionales que, muy probablemente esta canción entre Karol G y Shakira causará una serie de confrontaciones entre la nueva pareja de Tortoros, pues todo parece indicar que el dueño de Cosmos sigue extrañando a la madre de sus hijos.